Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a esto es Gamedave Tycoon O como se pronuncie, como se les haga más fácil pronunciarlo Vamos a continuar justo donde lo dejamos Por ahí solicité que me recomendaran que sería lo siguiente que sacáramos En vista de que se saturó completamente la bandeja de entrada de tantos mensajes que recibí Pues voy a optar por el más popular La verdad es que no recibí ninguno pero bueno yo me estoy imaginando como que todos votaron por un estándar Así que vamos a sacar el juego 5 Que va a ser de misterio Y va a ser aventura Una aventura de misterio Que va a ser para el test O sea lo que conocemos como el primer Nintendo Dado que como lo dijeron aquí Nintendo normal El de la caja gris es normalito La taría y como se les dice en otros lugares Bueno Entonces Este ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cómo estará bonito? ¿Expedientes chuecos X? No, 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 no No suena acá Que suene misterioso y chueco al mismo tiempo y que sea de los años 90 No, pues no No, 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 no Sí, los chuecos secretos X Chuecos secretos Eso suena como secreto en la montaña Ya oí Chuecos secretos X La historia trata de como unos agentes especiales Quieren buscar ovnis que Tan chuecos Que historia tan fea Y me digo escritor Un juego de misterio y de aventura Si es de aventura Yo creo que la historia radica mucho Al igual que la jugabilidad El motor no tanto Discrepo Yo creo que la historia y la jugabilidad Me agrada más que tenga más historia que jugabilidad No lo sé No, vamos a dejarlo Sí, sí, vamos a darle más historia que jugabilidad Aparte, pues yo soy historiador, ¿no? Ahí va Los puntos Muy bien Estamos sacando buenos puntos Creo que todo indica que elegimos el camino correcto Esto va a ser un gran hitazo Va a ser acá Lo me doy perrón Ay, Dios, que naco Eh, diálogos Pues va a tener algo de diálogo Diseño de nivel Tiene que estar a tope Es un juego de aventura La inteligencia artificial discrepa un poco Los diálogos pues los voy a tener que bajar un poco más La inteligencia artificial así Pero el diseño de nivel tiene que ser chingosísimo, ¿no? Es un juego de aventura Nos gusta que Se vean genial los mundos Vamos a decir ello Ahí están los puntos La tecnología se me está viniendo abajo Pero el diseño va aumentando muy bien Ya estamos Ok, si es un juego de aventura Yo creo que el diseño del mundo Impacta mucho El sonido No tanto El gráfico ahí Ok, yo creo que con eso No sé ustedes que estén pensando ahorita Si la estoy cagando rotundamente O si voy a hacer el juego de 10 Ese es el objetivo Sacar un juego de puro 10 Ahí vamos con los puntitos Creo que La nueva consola casera test De Nimbento Ah, perdón Es la voz española la gente Recuerden La nueva consola casera test De Nintendo Es un éxito impresionante Las cifras de venta Sobrepasan con creces Las expectativas Bueno Tal y como he dicho a un cliente Me encantan los juegos de la test Y jugar con un mandopack Josh T es Me flipa Con el teclado Así, algo así Bueno Ahí están Creo que logré Un mejor juego Que la vez anterior Ah, eso es un puntito Más de tecnología Tú échalo más puntos Mi buen amigo Cafecito Muy bien hecho Nuevo récord Nuevo tema Nuevo combo Subiendo las habilidades De nivel Ahí está Yo creo que ya casi Va siendo hora De lanzar un nuevo ¿Cómo se dice? Ahorita leemos Lanzar juego Vamos a ver ¿Qué nos dicen las primeras críticas? Ya tan rápido llegan O sea, no No tienen consideración Ya caemos casi con el dinero Que teníamos al principio del juego Eso quiere decir Que no nos ha ido bien Muy bien Los expedientes Ay, me faltó la palabra expedientes El nombre debió de ser expedientes Chuecos X Qué pendejo Bueno, perdón Chuecos Secretos X A huevo No manches Un 6 Un 5 Un 6 Y otro Válgame el creador No estoy No, no Estamos Por cara A quiebra Si seguimos así No nos va a ir muy bien Bueno, ahí van Los puntos de investigación Subiendo Bueno, se está subiendo el dinero Eso es lo bueno No como quisiera Mi historia de aventura Es una combinación Muy buenas Yo lo sabía Gráfico parece ser muy importante Para este tipo de juego Y si no mal recuerdo Yo sí me centré en el gráfico Lo malo Lo que nos fregó Lo que nos pasó a joder Rotundamente Es que los juegos de aventura No van muy bien con la TES Entonces Eso nos hizo el conflicto Aún así se está vendiendo Muy chingón O sea, es muy bueno el juego Ya hicimos nuestro reporte De Vamos a ver un contrato laboral Para Puntos de investigación Este me late Rápidamente Vamos, termínalo No te vayas a rascar la cabeza Mi cafecito Porque si no Ahí están Puntos muy ricos de investigación Muy bien Vamos a ver Si puedo encontrar rápido Un contrato laboral De esos No Ya no me convence Ok Historia de juego No crear motor propio Investigar Vamos a ver Todavía tutoriales de juego Investigo los tutoriales de juego Y un nuevo tema Nuevo tema Bueno, todavía los tutoriales de juego No me interesan Ciudad Ciudad me agrada Ciudad Pero esperense Esperense Vamos a hacer uno de hombres lobo Si Uno de Un RPG de hombres lobo No, no, no sé No, no me convence Una simulación de ciudad Es lo básico No, un Sim City Algo así Yo creo que Pero bueno He apostado mucho por la simulación Si Si A la ciudad Vamos para allá Los juegos de simulación siempre me levanto las ventas de Chuecos Company Yo creo que van a ir muy bien con el test Ahí está Cafecito ya investigo eso Vamos a crear luego el juego Crear un nuevo juego Tan simple como es Check City Como es un juego de simulación Pues aquí no tengo que contarles tanta historia La cuota del mercado es del 39 O sea, es el que más tiene El test Check City Un gráficos en 2D Ahí vamos Los buenos puntistas Dice Estudios Dejen acentuo la voz españolesca tío Venga Estudios recientes sugieren que la creciente variedad de dispositivos dará lugar a un mercado para juegos más especializados Algunas plataformas serán más populares entre jugadores jóvenes Mientras que otras atraerán a los grupos de edad más avanzada No sé Me recuerda a cierto tipo que hace bloggers esa voz de Muy buenas a todos Pero no sé quién sea Y no estoy lanzando en directas ni nada No recuerdo Necro te amo No, Necro habla más Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya, ya, ya Pero yo no, Necro No, yo lo Digo no Olvídalo Dios Cuando tu esposa te trolea O tú solito te troleas Cuando tu esposa dice algo En fin Conforme más diseñadores entren en el mercado Se espera que los mismos Ya pues Ay Nueva investigación disponible Público objetivo Ok Ahí estamos Un juego de simulación Ya sabemos La historia vale La jugabilidad Es lo que me gusta más en la simulación Y el motor Ok Y si esta vez le ponemos más motor No, 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 no Más jugabilidad Motor así Así Muy bien Pues a darle Vamos Vamos cafecito Trabaja Chueco Secretos X Ya no está en el mercado Ha vendido 26.000 4 Esas unidades Y generado Siento mucho En ventas Vale No olvides crear motores de juegos Ya me están Diciendo Ok Es lo que vamos a hacer Pero Primero esto Ahí está Muy bien Inteligencia artificial En la simulación Es lo importante Los diálogos pasan A la nada Nada, nada Nada de diálogos Diseño de nivel así Ok Vamos allá Ya sabemos que Chuecos Company Se dedica a los juegos De simulación En exceso Pero Sin el nuevo motor Me estoy quedando atrás Sonido no es muy importante Gráfico Pues es un juego De simulación Me gusta más Sí, el gráfico Diseño de mundo No creo Pero ciudad Vamos a dejarlo Dos, dos A ver Cómo nos sale Tras el gran éxito De apunt Oh Aquí Ya viene la competencia Tras el gran éxito De la consola TES Los rumores Apuntan a que Vena Otra compañía japonesa Planea lanzar Su propio Videoconsola Casera La competencia Empieza A nacer Bien Bien Con esos puntos Muy bien Corrige errores Y dame un punto de diseño Un punto de diseño Bueno Ya no me lo dio Bueno Hicimos nuevo record Y pues vamos a lanzar El Check City El juego que todos quieren jugar Una historia donde los edificios Están chuecos Las casas Están chuecas Todo está chueco En este juego De ciudad Miren nada más Empiezan los Siete Seis Un diez Yo veo diez Es ahí Siete Ocho Uy Volvimos a obtener Nuestro récord personal Que fue Máximo récord Perdón Que fue siete Nos está yendo Mal Pero vamos con siete No hemos bajado Ni de cinco Cinco Pero no hemos subido De siete Es pen No solo sé Pero se podría decir Que vamos bien Vamos a generar El reporte de juego Para esos puntos de investigación Y vamos a crear El motor Que ya me lo está pidiendo Ahí va el dinero Lo bueno es que ya tenemos 499 fans No te rasques la piocha Hoy venda conforma Los rumores Acerca de su nueva consola Y anunció La Master V La empresa aseguró Que la tecnología De la Master V O cinco Es superior A la mundialmente exitosa Test De Nimento Y pretende lanzarla Al mercado En los meses siguientes Uff Yo le voy a ser fiel A la test Seguiré con la test Muy bien Ciudad Como lo saben Ciudad y simulación Es una combinación Muy buenas Jugabilidad Parece ser muy importante Ya es lo que les dije Preferente que el motor Y Simulación Con la test No va muy de acuerdo Con la test Entonces Aventura No va bien Simulación Dos Tres Entonces Los demás juegos Sacamos Los peores Pésimas Combinaciones Al principio Pero entonces Lo que viene bien Es el RPG Y la acción Es a lo que le vamos a dar Ok Perfecto Muy bien Encontrar contrato laboral Para esos puntitos De investigación Siento que me va a ir Triste con esto Vamos rápidamente A ver si no te rascas La cabeza Ahí van Un puntito de investigación No Te rascaste la cabeza Ay ni modo Bueno Me dio un punto de investigación Que fue lo importante Si Y vamos a crear No 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 Espérate 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 Investigar Primero Investigamos Este Sonido mono El cual no tendremos Vamos a darle Lo de tutoriales de juego Lo de público objetivo Y crearemos El motor Ahorita Pues vamos a estar Perdiendo un poco De dinero Pero Pues vamos a lanzar El sistema Con todas Esas opciones Dice Acabas de investigar Tu primer parte De un motor de juego Para poder usarla En tus juegos Necesitarás crear Si ya se Uff Nos vamos a ver Ahorita En un poquito De dificultades Pero vamos a deshabilitar Estas dos opciones Me gusta más El sonido mono Casi no utilizo mucho sonido Pero yo prefiero El sonido mono Que El público objetivo Y ya después Investigo un nuevo tema Y creo el Bueno si es que me permite Crear el motor primero Y luego el nuevo tema O con los temas que tengo Está bien Chance Un hombre es lobo De acción Me interesa Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Vamos bien Vamos bien Ay hoy fue lanzada La nueva plataforma No me interesa Ahorita Hace investigado Sonido mono Crear motor propio Obviamente El primer motor Se llamará Chequinator 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 O no Bien mexicanizado Chequinator Uy Así Chequinator R3000 No se para que La R3000 Ok Y va a llevar todo Lo cueste Lo que nos cueste Les dije Nos la vamos a ver En números negros 150 mil O sea La mitad La mitad Del dinero Que tengo Si no Logro Ahora Estás creando Tu propio motor De juego Una vez Que el motor Este terminado Podrás usarlo Para crear nuevos Juegos Uff Me la voy a ver Otra vez En números negros Bueno Rojos Negros Es cuando Ya vamos Perdiendo Completamente Pero ahorita Si el siguiente Juego No se vuelve Un éxito Estoy acabado Así de simple Ahí va Miren Me dan puntos Esto es lo que me molesta A cierto aspecto Porque me dan puntos De investigación Cuando ya los he ocupado Esto me puede servir Obviamente Para los nuevos temas Si quiero investigar No te rasques la cabeza Hijo Cafecito Le voy a comprar Un spray Antipiojos A ese tipo Porque Bueno De por si no tenemos dinero Ok No si Sigue con tus piojos Mejor Ok Mi nuevo motor de juego El Chequinator R3000 Ya está completado Felicitaciones Tu primer motor de juego Propio está listo Deberías intentarlo Utilizarlo Vamos a utilizarlo Completamente Crear nuevo juego Elegir motor El Chequinator 3000 Ok Como dijimos Que se iba a llamar De 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 Hombres lobos ¿Verdad? Vamos a escoger el tema Hombres No investigué Hombres lobos Ay no No puede ser Vamos a investigarlo Rápidamente O uno de espías Para no perder Tanto tiempo Es que no me agrada La idea de los espías Vamos a Investigar Rápidamente El tema De los hombres Lobo Ah un militar De acción Yo creo que este Estaría mejor Completa y rotundamente Militar de acción Me apuesto A que este va a ser Un éxito Tiene que ser Si el tipo No termina Con los piojos Porque veo Que se rasca La cabeza Cada minuto Miren Si utilizaras A llave inglesa Para Estoy deliberando Ok Haz tus anotaciones Hijo Muy bien Hecho Cafecito Investigamos Lo militar Ok Crear nuevo juego Ahora si El checkinator 3000 Y es un Es un juego militar De acción Para la test Tiene que ser Lo más Lo más chingón Que haya visto Entonces este Se llamará Ay dios Como era De ese juego Chuecal Slug Va a ser De ese tipo Chuecal Slug O metal No 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 Queda así Uff Me va a costar 40 mil De inicio Ni modo A invertirle Y vamos a utilizar Los gráficos En 2D Versión 2 La mitad De mi dinero Se fue allí O sea que Si este juego No triunfa Nos veremos En la bancarrota Historia Lenal No me interesa Tanto la historia Si las misiones La jugabilidad Tiene que ser Muy importante Jugabilidad Tutoriales De juego Y el motor Guardar partida Ok La jugabilidad Es básica En los juegos De 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 acción Quiero Quiero creer No tiene historia No No Me va a costar Muy caro Poner la historia Vamos allá Uff Uff Juegos Juegos casuales Muy bien Ya puedo hacer Juegos casuales Ahorita Yo creo que Vienen bien Inteligencia artificial Si es un juego De acción Siento que va muy bien Los diálogos No tanto Pero el diseño De nivel también Vamos a apostar Todo por la inteligencia Artificial Vamos allá Uff Demuestran que Está perdiendo Cuota de mercado Si Ya ahorita Emitimos El estadial Vamos allá Vamos cafecito Uy 42 mil Está ahí En los números Rojos Es un juego De acción Sonido Completamente Gráfico También Este vamos a dejarlo Intermedio Vamos a pasar a sonido Mono Todo Vamos a darle Preferencia a todo No sé si esté haciendo Lo correcto Creo que diseño De mundo No me interesa Ay es que no sé Discrepo también en eso Diseño de mundo El gráfico Es que las balas Se ven bien chingón En los juegos militares Y los efectos Y todo Vamos a dejarlo En todo así Tal vez Esté jugando mal Mis cartas En dejar una En intermedio Pero bueno Estoy viendo muy buenos puntos Vamos a corregir Esos bugs Uff Me está dando muy buenos puntitos Después de eso Muy bien Creo que superé mi récord Quedé en 26 mil Si este juego No hace una buena No No tiene buenos números Estamos en la miseria Pero yo confío En Checa el Slog Completamente No puedo generar el reporte Hasta no tener Vamos Emploremos a todos Los dioses que existen Y todo eso Que el juego se convierta En lo más chingón Checa el Slog Uy Un 8 Ah Un 7 Uy Un 9 Un 10 Un 10 Un 10 Ahí está Uff Hasta el perro Se emocionó El cabrón Está contentísimo Todos están felices No nos vamos a ir A la bancarroca Bancarroca Bancachueca Por el momento Generamos el reporte 8.25 Lo mejor que hemos hecho El Checa el Slog A todos nos gusta El Checa el Slog Que introducirá Un dispositivo portátil Llamado la Gamelink El dispositivo Incluye cartuchos De juegos intercambiables Una pantalla Mono Eso mero Bueno o sea Ya están viendo Lo que viene Los portátiles Y mira Que bonito Me recuerda a cierto Bueno en fin Muy bien El próximo mes Aquí es cuando El rol Es muy importante Los juegos de rol Ahí están Militar Sí Y fíjense Militar y acción Es una combinación Muy buenas Motor parece ser El motor El motor Yo no le di tanta importancia Si le hubiera dado Más importancia Uff Parece ser muy importante Eh Si se fijan El test Y la acción También están de acuerdo O sea No es de lo mejor Si hubiera sacado otro Uff Investigar Juegos casuales Me interesa Para empezar A sacar juegos Más sencillitos Que recaudan Más también Ahí vamos Y vamos a investigar Un nuevo tema Siempre hay que Investigar un nuevo tema Porque si no Bueno Nos llevamos También sorpresas Cuando vemos Nuevo tema OVNI No me interesa Tanto Aquí ¿Cuál de estos juegos? Podría ser un juego De hombres lobos Un rol De hombres lobos Pero Yo lo veo Medio Medio difícil Ok Perfecto No Un rol De hombres lobos Si Puede funcionar Porque no Intentemoslo O un rol De moda Puede ser un juego Casual de moda También No Hombres lobos Vamos a investigarlo Un juego casual De hombres lobos También me agrada Asustando al gato Un ratito Ahí está Uff Vamos a ver Hoy fue lanzada La nueva Ok Lo vamos a sacar Para la 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 Gambling Hombres lobos Vamos a Crear Luego Luego En el acto ¿Cuánto llevo ya grabando? Porque Me desvivo Creo que este será El último que sacaremos Nos vamos a ir Casi de cuatro juegos Por vídeo Ok Hombres lobos De rol Aunque Voy a apostar Diferente Voy a hacer Un juego De deportes Casual Para El Gambling No sé No sé que piensen ustedes La puedo estar cagando Pero lo voy a hacer Un juego de deportes Casual Es que Bueno Ay esa es otra El Gambling No sé si esté muy bien diseñado Para los juegos de deporte Eso no creo que Importe tanto No sé si No importa tanto Ok Check soccer Perfecto Que nombres tan chingones Se me ocurren Dios mío Y los gráficos En 2D Vamos a Muy bien Nuestros dos puntitos De inicio Como siempre En los juegos En los juegos casuales La jugabilidad Es muy importante La historia Y las misiones Discrepo Eh Si Y luego es de deportes El motor Ah Jugabilidad Más importante No Si No pero son casuales Yo creo que el motor Aquí impacta más Vamos a darle A eso Vamos a ver Uy no estoy generando Muchos puntos Eh Uf Me generó buenas ventas Muy bien Bueno Si ya Ya se vieron Un poquito más reflejados Los puntos La historia Los diálogos Sigue siendo igual Es un juego de deportes Creo que tiene que ver Digo casual Creo que tiene que ver Más El diseño de nivel Vamos a ello Ahí van los puntitos Siento que no lo estoy haciendo También como el anterior Pero Vamos a ver Que tal nos va Es un juego de De casual El diseño del mundo No siento que tenga que ver Tanto Yo creo que el sonido Es más importante En estos juegos Vamos a dejarlo así Diseño de mundo El gráfico Pues si A muchos No les interesa Tanto el gráfico Así No Yo creo que sí Yo creo que nos va a ir bien Igual la estoy cagando Completa y rotundamente No Miren Ahí están los puntotes Puf Pero igual No superé la anterior Muy bien Conforme aumenta El interés En los videojuegos También crecen Los lectores De las revistas Especializadas Estas publicaciones Ofrecen a los Ok Nueva investigación Disponible Marketing Listo Si no superé Record Ya había hecho deportes Por lo cual Pues no me dan Tantos puntos Porque ya había hecho Deportes con No Pero es la primera Que hago Pero ya Ya había utilizado Deportes No me dan tantos puntos Por eso Ok Lanzar juego Muy bien Nueva investigación Mejorar experiencia De usuario Muy bien Vamos a ver Cómo nos va En este último juego No sé si quieren Que los deje Con la duda No lo voy a hacer En este caso Veamos Yo siento que va a ir Muy bien Uy Un 8 Un 10 Uy Un 10 Primer 10 Que obtenemos No puede ser Nos llevamos Un 9 No me la creo Y dice que esperan Secuelas No me la creo Yo no tenía fe En este juego Nada de fe Vamos a ver Que nos dice El reporte Que nos salió Tan bien Miren Un 9 No puedo creerlo Que emoción Y yo tanto Que odio el fútbol Y con esto Se está lavando Mi Mi compañía Miren nada más En la primera semana Son 50 mil unidades Ya tengo 1.7 Digo 1700 fans Mi piojoso Rascándose la cabeza Dios Alcancé Los El millón Tengo el millón Ya por fin Hablamos de dinero En millones Ya no hablamos De otra cosa Uff No hombre 100 mil Unidades Felicidades Felicidades Te has labrado Cierta reputación Y has ahorrado Bastante capital Si quieres que la compañía Siga creciendo El siguiente paso ideal Es tres de darte Otra oficina Pues vamos a mudarnos Y ahí lo dejamos Nos mudamos Esa será la última ocasión Que veamos el garage Y aquí está Nuestra nueva oficina Hemos logrado Sacar un éxito Uff Y no me lo esperaba Muy bien Ahora también puedes entrenarte A ti y a tu personal Ahora también Puedes entrenarte A ti y a tu personal Para mejorar habilidades Intentemos hacerlo Completando un curso De gerencia Que se necesita Antes de que puedas Contratar a tu primer empleado Para empezar Cierra este mensaje Y luego clica a tu personaje Para abrir el menú de entrenamiento Nada más vemos el El reporte rápidamente Y hacemos Bueno Y nos vamos Ya en el siguiente video Empezaremos lo que es Todo lo de la gerencia Como les dije Deportes y casual Es una combinación Muy buenas Sonido Es muy importante Para este tipo de juego Casual Los juegos Del sonido Y bueno Vamos a repasar Nuestra historia De juegos Y nos vamos Hasta el momento Hemos sacado 8 juegos Nuestro primer juego Que fue también De fútbol Irónico Fue super chuecones Con un 7 Después Chuecoman 6.75 Check Dways 5.5 Check Espías Un 4 La peor pérdida Y dice Que el tramo de ganancia Me generó 15 mil 15 mil pesos 15 mil chuequines Este me generó Y fíjense Cómo fui decayendo Porque el primero Me generó 102 Después 92 Después 47 Luego 15 Y Chueco Secretos X Nos genera 129 Ya Hay algo Check City 147 Ay como que algo Y miren Llega Checa el Slog Con 221 Y por el momento Un millón Nos ha generado Un millón 400 mil Check Soccer Bueno gente Espero les haya gustado A todos el video Vamos a ver Que tal nos va Con la nueva oficina Empezar a entrenar Esclavos Trabajadores Como se les dice Perdón Comúnmente Y espero Les haya agradado A todos Aquellos que Vean este video Hagan sus sugerencias Son bienvenidas Les pido por favor El otro video No tuvo sugerencias Dios mío Bueno También tuvimos Pocas visitas Pero Así vamos creciendo Tanto nosotros Como la compañía Nos sintonizamos Y